Tres guitarras, tres paisanos, tres corazones ardientes en pagos de San Clemente y el encuentro santo vegano tres sentimientos humanos, tres gauchos como el hombu sin agachar el testú, con la guitarra sonora tres puños de boleadora que hacen rodar el ñandú Lindo tema, boleadora, no sé si la sabe usar pero yo voy a preguntar en esta bendita hora ven poncho con las auroras y en la milonga campera yo voy a gritar donde quiera ya que estamos entre vosotros como son las bolas del potro, como son las niatruceras que hermoso tema es bolear y es tema que está justo ahora si se habla de boleadora habrá hermano que desatar si no la sabemos usar trataremos de aprender por eso le hago saber si el ñandú en su ligereza seguro las vilanesas se las vamos a comer yo sé bien de esas cuestiones y que costumbres paisanas se elegir una picana y César con Charaloy andaba en esas regiones como siempre un buen puestero recorriendo los potreros y cuando amanece aurora llevaba las boleadoras atadas bajo los cueros pero le pregunto a Otero como viejo picaro delante de la reunión me vengo a jugar entero y no es que me muestre a Otero le voy a decir compañero a en este canto sincero me lo debe de explicar y como hace para tirar a un ñandú gambetero si se encierra una potrada o se arrincona paisano ahí se ve que el baquiano nos muestra la chambonada en forma bien expirada le voy a pasar un dato al instante no me abatato pero le digo de paso que si erro el tiro de lazo enseguida las desato yo soy un gaucho sencillo y al avestruz voy sin miedo para cortarle algún dedo y encabar bien el cuchillo después le saco el buen brillo en una forma campera y explicarse lo quisiera con un avestruz grandote suelo sacarle el cogote pa' ser una tabaquera observo que ese paisano es bastante campeón delante de la reunión se me juega el campeñano pero yo de veterano lo digo en forma paisana de la noche a la mañana buscando sus condiciones son sabrosos los alones y sabrosa la piscana yo voy a estaquear el cuero de ese avestruz bien boliado pa' ver si entusiasmado agrando el sueldo de puestero y después mi compañero mostrando la habilidad sin ser tramposo quizás a la pluma no está mal le pongo un poquito de sal pa' que pese un poco más yo también tengo mis trampas y con el pecho del avestruz hago un plato como luz que es una costumbre pampa allí mi criterio acampa recorriendo los potreros y para serles sinceros aquí estoy pa' lo que mande y con las plumas más grandes capaz que le arme un plumero si habría andado en las boliadas en esta zona de Entuyo y me sobraba virtud haciendo una rinconada pero hoy ando de pasada solo me queda el reflejo yo no vengo a andar con seco cuando tiramos en yunta a veces le doy la punta para volearlo más lejos que campero que está rosa me gusta la acción criollaza si hasta una emoción se pasa en esta noche preciosa la boleada está hermosa yo aclaro que es macanudo tenga cuidado que hasta el nudo se puede perder si asoma porque corriendo en la loma están las cuevas de peludo más poniendo un colorido con la guitarra armoniosa me pinta el paisano cosas de cosas que se le han ido el tiempo me lo ha vencido a este paisano con brillo ya no es el mismo caudillo que cuenta en los tiempos de antes que ayer le costó bastante para montar el tordillo aunque estoy algo viejón se notan los años míos pero corro como un río y a veces soy bravón ya lo sabe la reunión si es que pierdo un consonante ya soy un viejo de aguante si un verso a mí me trasunta aunque se vengan en yunta no me echan por de antes tiene razón compañero yo venía al lado de él y de prontito a Manuel ya lo veía parcero medio manoteando el cuero bastante desesperado el tornillo enojado y rosa en forma inquieta parecía una maleta cargada de un solo lado antes que esto llegue al fin yo ensillaba un colorado del paisano mal donado integrante del fortín él llevaba el banderín de sus sueños inspirado cuantas veces me ha pasado que yo chicoteé sin pena rayándola en las arenas de este pago tan mentado los invito a Collarán ya llega la madrugada está linda esta boleada las milanesas hay almorzado pero es hora de cenar habrá que tomarse un vino yo como gaucho argentino dejaré mi canto indiano y yo voy a arrancar temprano porque me espera el camino gracias gaucho san clemente por recibir nuestro canto por eso la voz levanto que maravillosa gente que público inteligente que gente linda y hermosa a ti se acaba la cosa gracias por esa atención cantaba el gaucho, rolón, otero y Manuel Rosa muchas gracias